Humberto, ¿a qué atribuís esta redada contra una decena de sacerdotes de la diócesis de Matagalpa? Monseñor Rolando Álvarez, quien estuvo encarcelado, está desterrado, y esta diócesis ya estaba prácticamente decapitada en cuanto a la presencia de sacerdotes. Es importante entender que esta no es una persecución política. No es un afán del gobierno de neutralizar las opiniones políticas de la Iglesia Católica. Es una persecución religiosa. Tiene por objetivo desarticular a la Iglesia Católica, impedir la evangelización de Nicaragua, y si analizamos los golpes que ha dado la Iglesia, lo vemos bien claro. ¿Por qué cerraron Radio María hace poco? Radio María era una emisora totalmente apolítica, totalmente. ¿Por qué impulsaron a las hermanas de la caridad, que solo hacían beneficios a bordo de los pobres, y nunca abrieron la boca ni la iban a abrir sobre cuestiones internas del país? Entonces, lo que hay aquí es una persecución religiosa, y tenemos que entenderlo así, porque mucha gente cree que es afán del gobierno de que la Iglesia no critique. No es eso. Claro, eso es un subproducto agradable de ellos. Pero tienen una agenda peligrosa, profundamente anticristiana, antirreligiosa. No quieren que el catolicismo, ni siquiera los movimientos protestantes prosperen en Nicaragua, quieren taparlos de la forma más honda posible. No olvidemos que Daniel Ortega, yo lo conocí joven, y durante la Revolución Sandinista de los años 80, transparentaron su ideología. Él siempre ha sido marxista-leninista, es decir, comunista. Los comunistas buscan, donde quiera que lleguen al poder, destruir la religión, porque la desprecian, la ven como una abominación burguesa. O sea, nos cuesta tal vez entenderlo, porque ya esos tiempos pareciera que han pasado, pero ellos siguen con ese mismo prurito de acabar con la religión. Odian al cristianismo, en el fondo odian al cristianismo. Pero esta persecución pareciera que está enfocada y concentrada contra la diócesis de Matagalpa. No voy a discutir si es una persecución religiosa o política, pero bueno, hay otras diócesis del país en las cuales pareciera que algunos obispos tienen una relación, parece complaciente con el gobierno, y no se vive esa persecución. ¿Por qué Matagalpa? ¿Por qué Orlando Álvarez? Sí, que se mezclan las cosas. A ellos les interesa la persecución contra la religión, y también les interesa consolidar su dominio sobre las mentes y corazones de los nicaragüenses. Y hay diócesis donde han habido religiosos o bíblicos mucho más independientes, y claro, les caen con mayor furor. Pero tarde o temprano le van a ir cayendo a otras. Y me recuerdo cuando cerraron, por ejemplo, la Fundación Favareto, en el norte de Nicaragua, que también ha sido una labor educativa, con niños pobres del campo en toda la parte norte, y también la cerraron. Es decir, están pegando en los dos lados, ¿no? Sí es posible que quieran dejar un clero pequeñito, para que no haya tanta crítica, tal vez internacional, de que es un sector del clero totalmente sumiso, callado, complaciente, como también ha ocurrido en China, y ha ocurrido también en varios países comunistas. Siempre sobrevive un pedazo de la iglesia en la que se hinca ante el poder y cierra la boca. El gobierno hace este tipo de acciones de represión, usualmente en la noche, en la oscuridad, en silencio, sin brindar absolutamente ninguna información. Pero lo que resulta incomprensible para mucha gente es que la Conferencia Episcopal no informa sobre estos hechos, y tampoco el Vaticano. No han dicho nada sobre estas detenciones que claramente afectan, no solamente los derechos de los sacerdotes, sino también la vida pastoral en las parroquias. ¿Por qué el silencio? Bueno, el silencio es producto del temor y del chantaje. Cuando salió Monseñor Álvarez, pues se cundió la versión, la cual yo creo, de que hubo cierto tipo de convenio entre el Vaticano y el gobierno nicaragüense, de que iban a permitir que salieran estos sacerdotes, etcétera, etcétera, pero a cambio de que nadie criticara dentro de Nicaragua al Estado. De lo contrario, si los jueves comenzaban a hablar, porque vimos que se callaron. Bueno, Monseñor Valle, que tenía molidas bien fuertes aquí en Miami, se cayó y callaron y dejaron de hablar en el exterior los sacerdotes. Me imagino que era parte de una especie de chantaje. Si ustedes hablan, le vamos a caer encima al clero nicaragüense. Y entonces, calladito. Ahora le están cayendo encima. Es posible que el Vaticano cambie de actitud, porque se rompió el... Si acaso hubo esa negociación, que probablemente la hubo, se rompió el acuerdo. Porque el gobierno sigue dándole el duro a la Iglesia Católica. Es decir, el silencio no necesariamente contribuye a una relación de respeto, de tolerancia a la libertad religiosa de la Iglesia Católica. Porque, como ha señalado antes, y muchos de estos sacerdotes que hoy están... Algunos están con el seminario por cárcel, otros están en la cárcel, otros están desaparecidos. No estaban haciendo ninguna prédica en contra del gobierno. Eso ratifica lo que dije hace poco, ¿no? Que hay un trasfondo de persecución religiosa, más que política. Aunque las dos cosas también van de la mano. ¿Qué impacto tiene esta persecución religiosa en la sociedad nicaragüense? No creo que alguien considere que este es un acto de fortaleza del gobierno, por un lado. Pero yo me pregunto cómo afecta a los mismos partidarios del FSLN, entre los cuales hay gente no religiosa, pero también hay mucha otra gente que es religiosa y que es católica. Sí, definitivamente, todo este tipo de medidas han venido causando insatisfacción dentro de muchas filas del Frente Sandinista. No solamente porque son muchos de ellos católicos o protestantes, sino porque ven una serie de atropellos que posiblemente les obligan... Si tienen un poquito de conciencia, y creo que muchos de ellos sí, sí la tienen, comentan con sus amigos. Y yo creo que el sistema de espionaje del Estado ha estado detectando tal vez conversaciones de uno con otro, y eso implica en parte que le hayan caído quizá a Carlos Fonseca, hijo, y a otras personas, ¿no? Porque es una persecución tan fuerte dentro del mismo gobierno, que parece que están con las antenas bien aceitadas, captando cualquier síntoma de inconformidad. Pero Carlos Fonseca es un fanático sandinista, una persona que respalda al régimen, incluso que tiene una visión ideológica ortodoxa, en respaldo al sandinismo de Daniel Ortega. Sí, pero pueden tener reservas sobre la forma en que la pareja está actuando, pueden tener reservas hacia Doña Rosario, pueden ser que no estén muy contentos con alguna de las medidas, por muy marxistas que sean. Ya vimos lo que le pasó a Grisby, ¿no? Pero un fanático sandinista, amargo, y está callado. ¿Qué habrá pasado, no? Apareció hace poco Grisby, haciendo una gran apología del discurso de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 19 de julio. En el caso de Carlos Fonseca está absolutamente incomunicado. Y en el caso de Humberto Ortega, que no proviene, digamos, de esa misma tradición ortodoxa de Carlos Fonseca y de Grisby, pues también está incomunicado. Sí, Humberto fue por un tiempo marxista, leninista, ortodoxo. Yo recuerdo y lo cité en mi libro sobre la historia de Nicaragua, cuando él confesó que la ideología del frente sandinista era el marxismo-leninismo. Se lo dijo ante una reunión de oficiales del ejército y eso se filtró. Pero sí cambió, yo estoy seguro que Humberto Ortega cambió, y cambió de verdad. Otros han mantenido su ortodoxia. ¿Qué salida, qué evolución le ve a esta tendencia, a esta nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica? Ese es el problema, ¿no? Igual que en Venezuela, ¿qué salida le vemos? En este momento no le veo ni buena salida a Carlos Fernando. Hay que hacer cosas, se pueden hacer cosas. Es un régimen vulnerable. Este tipo de sucesos demuestran que hay fracturas internas, hay mucho descontento interno. Esta persecución contra sus propios miembros también manda un mensaje a la base y a la estructura de que no están seguros. Le han quitado también pasaportes a muchos empleados públicos, no los dejan salir. Se está cocinando una serie de resistencias que podían llegar a fracturar este régimen, pero es difícil especular. ¿Pero puede el régimen imponer un silencio total a la Iglesia Católica? Es decir, ¿la puede aplastar? Yo creo que sí. Ha sucedido en muchos países comunistas. La Iglesia Católica puede reducirla a un grupito de sacerdotes silenciosos. Porque tienen pues la arma para hacerlo. Y el que no se somete, pues, o va a la cárcel o va al exilio. Y eso lo saben los que están adentro. Si no me someto, voy a la cárcel o al exilio. Por eso también la conferencia epicopal está tan calladita. Porque sencillamente estamos con una pistola en la frente.